La estación remota, despacho del magistrado colonial, Colonia de Marsara. Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicaciones establecido. Eh, pero ¿qué pasa, hombre? Tengo a tus refugiados bien arropados, siempre y cuando puedas evitar más sorpresas de nuestros amigos los confederados. Y si conseguimos mantenerlos alejados de esas criaturas, no debería ser tan difícil. Alerta de prioridad. La estación remota está siendo atacada por extraños organismos alienígenas. Señal de socorro activada a las 06.58. Alertando al cuartel general de los confederados en tarsones. Preparado para la transmisión entrante. Hemos recibido la señal de socorro de la estación remota y ya nos ocuparemos nosotros del asunto. Tú, solo mantente alerta. Serás notificado si hay algo que creamos que debas saber. ¡Maldita sea, escúchame! Si esperamos a los refuerzos de los confederados, esa estación será solo polvo. Yo voy a salir ahora mismo ahí fuera para hacer todo lo que pueda. Envía tú alguna milicia y salvaremos a esos chicos. Confía en mí. Este juego para ser de 1997 es que era súper avanzado en todo. O sea, normal que marcan una generación. Es que era superior en todo a todos los juegos que había por aquel entonces. Era demasiado bueno. Incluso a día de hoy todavía es más que jugable y más que divertido. Es la polla. Un juego de hace más de 20 años. Vale, vamos a saltar las pistas. Let's go, claro que sí. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Cuando quieras. Muy bien. Pues, eh, preparado para... Esto debería estar bien. ¿Los objetivos cuáles eran? Con F10, creo. Ah, objetivos de la misión. Terran 2, la estación remota. Erradicar la plaga alergen y Reynor debe sobrevivir. Ok, nada difícil. Parece divertido. Muy bien. Así que quieres, mañana. Esto debería estar bien. Pues, eh, preparado para... Cuando quieras. Aquí, Reynor. Adelante, comandante. Comandante. Adelante, comandante. Muy bien. Ojo. Parece como si la tierra estuviera viva. Oh, sí. Esto debería estar bien. Aquí hay un búnker ahí. Por cierto, ya apenas recuerdo la campaña, así que... Cuando quieras. Cuando quieras. Adelante, comandante. O sea, obviamente la he jugado, pero... Cuando quieras. Cuando quieras. Esto debería estar bien. Voy a estar redescubriendo las cositas yo también. No me puedo creer que estemos siguiendo en miedos a las tierras áridas. Esto comprueba lo que crees con derecho a todo. Dame algo a lo que... Estas cosas llevan aquí fuera mucho tiempo, pero podrían ser muy útiles. Cuando quieras. Adelante, comandante. Aquí, Jimmy. Cuando quieras. ¿Quieres fuego? Uh, el primer fantasma. O sea, el fantasma, el primer... ¿Cómo se llama? ¿Cuervo? Murciélago de fuego, coño. Se me da la verdad. Adelante, comandante. Esto, por desgracia, no los tenemos ya en... En StarCard 2. Sí, señor. Cuando quieras. Cuando quieras. No hay los tantos negros. Adelante, comandante. No hay los tantos negros. Aquí, Reynor. Cuando quieras. Aquí, Jimmy. Cuando quieras. Sí, señor. Cuando quieras. Así que quieres machacarme. Coño. ¿What? Esta no puedo... Ah, vale. Ya sé por qué. ¿Quieres fuego? Ya ves, tío. El Hellbat. El buen Hellbat. Ahora sí que puedo. ¿Y aquí? Oh, la academia. Para investigar el Steampack y... Y el... Oh, esto era súper importante, me acuerdo. Esto era súper importante. Aumentar el rango de los marines un huevo. Adelante, comandante. Era súper vital esa mierda. Adelante, comandante. No hay bastantes negros. Adelante, comandante. Aquí, Jimmy. Cuando quieras. No hay bastantes negros. Oh, sí. Preparado y listo. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. No hay bastantes negros. Cuando quieras. No hay bastantes negros. Cuando quieras. Aquí, Reynor. Cuando quieras. Adelante, comandante. Aquí, Jimmy. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Parece divertido. Esto debería estar bien. Cuando quieras. Oh, sí. Parece divertido. Muy bien. Aquí, Jimmy. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Cuando quieras. Aquí, Jimmy. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. No tengo gas para sacar en el bolsete. Debería buscarlo. Aquí, Reynor. Puede. Como quieras. Aquí, Reynor. No necesito el rango de los marines para que te hagas. Aquí, Jimmy. Depósitos extra de suministros requeridos. Aquí, Reynor. Te escucho. No hay bastantes unidades. Aquí, Jimmy. Aquí, Jimmy. Depósitos extra de suministros requeridos. Cuando quieras. Oh, sí. Así que quieres machacarme. Cuando quieras. Preparado y listo. Cuando quieras. Aquí, Reynor. Aquí, Jimmy. Muy bien. La primera Hidra. Ahí la traemos. Muy bien. Aquí, Reynor. Si quieres subir el calor. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Aquí, Reynor. Aquí, Jimmy. Comandante, está en la carrera. Así que quieras. Aquí, Jimmy. Aquí, Reynor. Esto debería estar bien. Aquí, Jimmy. Ordené el truco. Adelante, comandante. Así que quieras. No hay bastantes unidades. No hay bastantes unidades. Aquí, Reynor. Adelante, comandante. Creo que soy mucho mejor aquí que en el StarCraft II. Así que quieras. No hay bastantes unidades. Así que quieras. Aquí, Jimmy. Creas la maladura. Aquí, Jimmy. Así que quieras. Adelante, comandante. Preparado. Esto debería estar bien. Ojo. Que demonios le hicieron en ese centro de manto. Sea lo que sea, no es natural. ¡Camarla, chicos! Adelante, comandante. ¡Camarla, chicos! ¡Let's go! Aquí, Reynor. Adelante, comandante. Adelante, comandante. ¡Aquí, Jimmy! Adelante, comandante. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Recibiendo transmisión entrante. Comandante Reynor. Por destruir una instalación vital para la confederación, tú y tus hombres habéis violado la ley colonial vigente. Por lo que a partir de este momento, todos estáis arrestados. Os sugiero que dejéis las armas y que os entreguéis pacíficamente. ¿Es que estás loco? Si no hubiéramos quemado esa maldita fábrica, toda esta colonia habría sido destruida. Quizás si no hubieras tardado tanto en llegar hasta aquí. Mira, chico, te lo he pedido una vez de buenas maneras. Pero no he venido hasta aquí para hablar contigo. Y ahora tira las armas. Supongo que no serías un confederado si no fueras tan sumamente molesto. Puto Duke. Qué cabrón. Let's go. No soy buenísimo para ser la primera vez. Bueno, no es la primera vez que me pasa esta campaña. Pero bueno, de hecho, la campaña de Starcraft 2 ni la he tocado. Nunca me la he pasado. He visto vídeos nada más. Pero la de Starcraft 1 sí. La de Starcraft 1 sí. Pero de pequeño. Hace igual más de 20 años que no la toco. 274 de la primera... Claro, es que ahora tenía unas poquitas cosas más que hacer. Ahora tenía barracas y ahora tenía dos bases. Entonces ha subido un poquito la PM. Pero aún así estoy peleando contra Zerlings aislados y contra unos poquitos edificios. Este juego me saca... Y sin saberme las teclas, porque no me las sé. Bueno, no es que no me las sepa... O sea, no me las sé todas. Pero están muy mal colocadas y demás. Me saca muchísimo más APM que Starcraft 2. Este juego es muchísimo más difícil que Starcraft 2. ¡Suscríbete al canal!